A veces nos visitan sueños mágicos y especiales que recordamos toda nuestra vida. Nos ayudan a tomar una decisión, a resolver un problema, nos traen ideas creativas, nos inspiran e iluminan. Quizá hemos conectado con algo sabio dentro de nosotros, con una intuición luminosa, o quizá sentimos que algo más sagrado y más alto nos ha hecho un precioso regalo. Y hoy, esta noche, deseas invitar este tipo de sueños a tu conciencia otra vez. Buenas noches, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar en esta meditación para conectar con esta intuición, con esta parte espiritual o sabia que tú tienes. Esa parte, para ti, puede residir en tu conciencia, tu subconsciente, tu yo superior, tu alma, tu guía, tu ángel o en esa figura espiritual y sagrada que veneras. Sean cuáles sean tus creencias, esta meditación te ayudará a tener sueños que te inspiren, te ayuden, te guíen. Antes de acostarte, asegúrate de tener un cuaderno y un bolígrafo en la mesilla de noche, así como una lámpara o una linterna. Coloca un folio u hoja visible con tu pregunta o con una frase que resuma brevemente tu objetivo. Haz una pregunta clara. Las preguntas claras obtienen respuestas claras. También puedes añadir un símbolo, una foto o algo que represente la situación, duda o problema. Cuando te despiertes, sea la hora que sea, no te muevas. Repasa mentalmente lo que estabas soñando de tres a cuatro veces y luego podrás levantarte y rápidamente anotar tu sueño. Recuerda que a veces es necesario repetir esta meditación durante siete a diez días consecutivos antes de obtener y recordar el sueño que buscas. Incluso si no recordarás nada, nota al despertarte, antes de moverte, si hay alguna idea que haya venido a tu mente, porque a veces queda la idea, aunque no recuerdes cómo ha llegado. Túmbate boca arriba. Separa un poco los brazos del cuerpo y las piernas entre sí. Mantén la espalda, cuello y cabeza alineados. Esta postura te ayudará a relajar el cuerpo, pero cuando notes que te estás durmiendo, puedes cambiar a otra si lo prefieres. Si, por motivos de salud o dolores, no puedes adoptar esta posición, elige la que sea posible para ti, asegurándote de que tu cuerpo no esté torcido y no haya tensiones. Procura mantener tus dedos extendidos y evitar la contracción muscular. Si no lo han hecho todavía, deja que se cierren tus ojos. Respira. Siente tus párpados cada vez más pesados, más cómodos, más relajados. Y desde tus párpados desciende un poco y nota tu respiración, en tu nariz, tu pecho, tu abdomen. Percibe la danza sagrada de la respiración, cómo tu abdomen se eleva al inhalar y desciende al exhalar. Realiza dos o tres respiraciones lentas y profundas por la nariz, soltando el aire como en un suspiro y haciendo una breve pausa después. Te espero. En el vaivén de la respiración encuentras el ritmo eterno que te conecta con la esencia misma de la vida. Como el susurro del viento entre los árboles, el abdomen se eleva suavemente al inhalar. Y al exhalar, en la cadencia del retorno a la tierra, el abdomen se hunde con delicadeza, como las hojas que caen en otoño. Con cada inhalación recibes vida, serenidad, calma. Con cada exhalación sueltas amarras, te desprendes de los pensamientos y te entregas plenamente a la hora, al momento presente. En esta danza vital encuentras el eco de tu conexión con la vida, con la conciencia. En cada respiración te descubres como un hermoso hilo en el tapiz infinito de la vida, tejido en la eterna trama de la unidad universal. Eres un hilo que forma parte del todo. Eres uno con el todo. Y por eso hay sabiduría en ti. Por eso hay intuición en ti. Confías en ti. Confías en esa parte sabia y serena que reside en tu interior. Te conectas con ella. Visualiza tu duda o pregunta. En la pantalla de cine de tu mente, proyecta una o varias imágenes que la representen. Puedes buscar la resolución de una duda relacionada con tu salud, tu economía, tu profesión, orientación vocacional, tu vida de pareja, un asunto familiar o incluso un giro importante en tu vida. O necesitas inspiración creativa para disolver un bloqueo en algo artístico, técnico o científico. Quizá deseas un mensaje que te brinde orientación espiritual, respuestas o revelaciones sobre cuestiones importantes y trascendentes para ti. Respira lentamente, permitiendo que tu abdomen se expanda y se relaje. AQUIETA TU MENTE Conectas con esa parte sabia y serena. La mente racional, por sí sola, no encuentra todas las respuestas. A veces necesita la chispa de luz, la linterna de su compañera olvidada, la intuición. Suelta amarras, navega en las aguas de la sabiduría ancestral que también habita en ti, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Duermo y descanso profundamente. Esta noche, tengo hermosos sueños. Los recuerdo al despertar y los anoto. Visualizo en mi mente cómo los anoto al despertar. Siento confianza, calma y seguridad. Esta noche me conecto con lo más alto y elevado, o con esa parte sabia en mí, y eso me susurra en los sueños la respuesta a mi pregunta. Ahora, plantea en tu mente la pregunta, inquietud, bloqueo o deseo que tengas. Hazlo con confianza, con calma. Tu voz es escuchada. Tu pedido es recibido. El universo te sostiene. La vida te sostiene. Me sumerjo en un sueño reparador y rejuvenecedor que nutre mi cuerpo y alma. Mi mente está tranquila y receptiva, permitiendo que los sueños se manifiesten claramente. Escucho el mensaje. Escucho el mensaje. Lo recibo. Al despertar, recuerdo las imágenes y palabras de mis sueños. Los anoto. Valoro mis sueños. Son portadores de sabiduría y mensajes importantes para mí. Durante el sueño, mi mente se abre a nuevas perspectivas y soluciones creativas. Mis sueños son una fuente de inspiración y guía. Al despertar, siento claridad mental y bienestar. Confío en mis sueños. Confío en mis sueños. Me brindan respuestas y comprensión profunda. Mi mente se silencia y mi corazón se abre para recibir mensajes simbólicos y reveladores a través de mis sueños. Al despertar, recuerdo y comprendo los mensajes de mis sueños. Mi capacidad de recordar sueños se fortalece cada noche. Mis sueños me ofrecen valiosas intuiciones y revelaciones. Cada noche, mi mente se sincroniza con la sabiduría universal a través de mis sueños. Los sueños son un puente que me conecta con una sabiduría profunda. Los sueños me ayudan a encontrar la solución que busco. Encuentro la ayuda que necesito. Encuentro la inspiración, la intuición, la sabiduría. Mi corazón se abre a este mensaje sabio, lleno de luz y de amor. Permite que tu cuerpo y tu mente se relajen profundamente, entregándose al sueño mientras recorres tu cuerpo con tu conciencia, brindándole un masaje de atención, afecto, agradecimiento y reconocimiento. No te preocupes si no sientes alguna parte de tu cuerpo. En caso de que esto ocurra, muévela ligeramente o tensa mínimamente los músculos. Luego relájala de nuevo para sentir esa parte sin dificultad. Dirige ahora tu atención a la cúspide de tu cabeza, justo en la parte superior. Tal vez percibas una leve vibración o cosquilleo. Siente. Ahora, toda la parte alta de tu cabeza. La parte de atrás de tu cabeza. La nuca. El lado derecho de tu cabeza y tu rostro. El lado izquierdo. Tu frente. Tu entrecejo. Tu ceja derecha. Tu ceja derecha. La izquierda. Tu párpado derecho. Tu párpado izquierdo. Tu ojo derecho. Tu ojo izquierdo. El aire pasando por tu narina derecha. El aire pasando por tu narina izquierda. Toda tu nariz. Tu mejilla derecha. Tu mejilla izquierda. Tu labio superior. Tu labio inferior. Toda la boca. Tu boca. Tu pero... Tu lengua. Tus dientes. Tu mandíbula que se relaja. Tu cuello por detrás. Tu garganta. Tu hombro derecho. derecho, tu axila derecha, tu brazo superior derecho, la parte exterior y la interior que pega al cuerpo, tu codo, la parte exterior, el hueso, la parte interior, el pliegue del codo, tu antebrazo derecho, la parte exterior, la interior, tu muñeca hacia el dorso, hacia la cara interior, el dorso de tu mano derecha, la palma de tu mano derecha, el pulgar, el índice, el dedo medio, el anular, el meñique, tu hombro izquierdo, tu axila izquierda, tu brazo superior izquierdo, la parte exterior, la interior que pega al cuerpo, tu codo, la parte exterior, el hueso, la parte interior, el pliegue del codo, tu antebrazo izquierdo, la parte exterior, la interior, tu muñeca hacia el dorso y la cara interior. El dorso de tu mano izquierda, la palma de tu mano izquierda, el pulgar, el índice, el dedo medio, el dedo medio, el anular, el meñique, la parte alta de tu espalda, el homóplato derecho, el homóplato izquierdo, la parte media de tu espalda, las dorsales, la parte baja de tu espalda, las lumbares, toda tu columna desde la nuca hasta abajo, hasta el coxis, y por delante tus clavículas, la derecha, la izquierda, la parte derecha de tu pecho, la parte izquierda, la respiración en tu pecho, debajo de tu pecho, tu diafragma, la parte alta de tu abdomen, subiendo y bajando al respirar, tu ombligo y la parte media de tu abdomen, la parte baja de tu abdomen, tu zona genital externa, tu gluteo derecho, tu cadera derecha, tu ingle, tu muslo derecho por delante, por detrás, tu rodilla, tu rodilla, por delante, la articulación, por detrás, la corva, tu espinilla derecha, y por detrás, la pantorrilla, tu tobillo derecho, por delante, por detrás, tu empeine, el talón del pie derecho, la planta del pie derecho, el dedo gordo, el segundo dedo del pie derecho, el tercer dedo, el cuarto dedo, el dedo pequeño, tu glúteo izquierdo, tu cadera izquierda, tu ingle, tu muslo izquierdo por delante, por detrás, tu rodilla, por delante, la articulación, por detrás, la corva, tu espinilla izquierda, y por detrás, la pantorrilla, tu tobillo, por delante, por detrás, tu empeine izquierdo, el talón del pie izquierdo, la planta del pie, el dedo gordo del pie izquierdo, el segundo dedo, el tercer dedo, el cuarto dedo, el dedo pequeño. Todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, se llena de una energía de vida serena y calmada, fluyendo suavemente, dulcemente, adormeciéndote, reparando todos los procesos, todas las células, restaurando y equilibrando. Un tranquilo río de energía de paz y serenidad fluye desde tu cabeza recorriendo todo tu cuerpo, tu cabeza, tu rostro, tus brazos, tus manos, tu espalda, tu pecho, tu abdomen, tus piernas, tus pies. Esta energía de calma y bienestar trae consigo el agradable, amable y suave manto del sueño. Permite que te cubra, deja que te arrope como una flor que cierra sus pétalos en la noche esperando desplegarse con renovada belleza al amanecer, tu cuerpo duerme y descansa. Permite que tu cuerpo duerma y se repare profundamente, convirtiéndose él mismo en un templo de paz y descanso, abriendo paso a que tu conciencia entre en el mágico reino de los sueños inspiradores, donde se reciben enseñanzas, respuestas, inspiración y guía. sueños que son la linterna que te guía hacia nuevos horizontes, el hilo dorado que te orienta a través de los laberintos de la mente y la vida, la brújula, la estrella polar que guía tu navegación hacia el puerto que deseas. Sueños que nutren tu ser interior mientras tu cuerpo descansa, sueños que traen respuestas y revelaciones que te llevan hacia nuevas fronteras de descubrimiento y realización, a una realidad más grande, más abierta, más amable, más hermosa. hay sabiduría en ti, hay intuición en ti, confías en ti, confías en esa parte sabia y serena que hay dentro de ti, conectas con ella. tu cuerpo duerme, tu conciencia se nutre en la fuente, tu intención es la brújula y el mapa para el viaje de esta noche. Tu mente se silencia y tu corazón se abre permitiendo que estas afirmaciones te arrullen en el sueño y la guía que solicitas. duermo y descanso profundamente. Tengo un hermoso sueño lo recuerdo al despertar y lo anoto. Siento confianza, calma, seguridad. Conecto con esa parte sabia en mí o conecto con lo más elevado, espiritual y trascendente con mi guía o mi ángel que me ayuda a resolver mi pregunta. Mi petición es escuchada. Mi pedido es recibido. el universo me sostiene. La vida me sostiene. Obtengo las respuestas que necesito. me sumerjo me sumerjo en un sueño reparador y rejuvenecedor que nutre mi cuerpo y alma. Mi mente permanece tranquila y receptiva dando espacio para que los sueños se manifiesten claramente. Al despertar siento energía y vitalidad, claridad mental y bienestar y recuerdo las imágenes y palabras del sueño. mis sueños me traen la sabiduría y mensajes que necesito. En los sueños mi mente se abre a nuevas perspectivas y soluciones creativas. mis sueños son una fuente de inspiración y guía. Confío en mis sueños. Me brindan respuestas y comprensión profunda. mi mente se abre a recibir mensajes simbólicos y reveladores a través de mis sueños. Al despertar recuerdo y comprendo los mensajes de mi sueño. mi capacidad de recordar sueños se fortalece cada noche. Mis sueños me ofrecen valiosas intuiciones y revelaciones. Mi mente se encuentra en un estado de relajación y calma propicio para tener sueños vívidos y memorables. Los sueños son un puente que me conecta con mi sabiduría interior más profunda. Recibo el sueño que me ayuda a encontrar la solución que busco. encuentro la ayuda que necesito. Encuentro la inspiración la intuición la sabiduría. Mi corazón se abre a este mensaje sabio de luz y de amor. duermo y descanso profundamente. Tengo un hermoso sueño con la respuesta y visión que necesito. Siento confianza calma seguridad. Conecto con lo más elevado en mí o en el universo. Me guía me responde me orienta. mis sueños me orientan y me guían. Doy gracias por dormir. Doy gracias por mis sueños. Doy gracias por la guía que obtengo en mis sueños. doy gracias por confiar en mí y en este proceso. Gracias. 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 Comenzamos calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración. Inhala y exhala siempre por la nariz y mientras me escuchas haz tres respiraciones lentas profundas exhalando todo lo despacio que puedas. percibe percibe como tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala paz calma serenidad bienestar exhala toda tensión todo cansancio toda sombra toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo. si todavía tienes tus ojos abiertos percibes ahora lo pesados que se están haciendo y como cada pestañeo es cada vez más y más lento hasta que finalmente tus párpados se cierran o cuentas hacia atrás despacio y en silencio notando como cada pestañeo te relaja más y más tres dos y uno y se cierran y entregan al descanso permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente. sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento el mar apenas se mueve y las olas son suaves pequeñas tranquilas casi imperceptibles y tú con cada respiración como esas olas te vas relajando calmando serenando cada vez que tomas aire inhalas serenidad y calma cada vez que sueltas aire exhalas tensiones y preocupaciones no si no si mates más starkade Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso y se va hundiendo en el colchón y la almohada Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño Tu cabeza descansa sobre la almohada Tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies Descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones Se alejen de este espacio de sueño y de descanso Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa Hasta descansar en un arroyo cercano donde flota y se aleja Permitiendo la calma y el descanso Con cada respiración te relajas Con cada respiración confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo Enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración Y tus músculos y órganos disuelven y funden como la cera de una vela encendida Todas las tensiones internas que aún pudieran quedar Permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena De tu conciencia luminosa y tu ser interior ¡Gracias! 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 Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor Confianza y seguridad hacia ti Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño Programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar No hagas ningún esfuerzo El esfuerzo tensa y dificulta el descanso Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones Dejar que vayan penetrando en tu mente noche tras noche Para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y el dormir Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño Tuermo profundamente Por la mañana me despierto con energía y vitalidad Tuermo profundamente Muy profundamente Sueño preciosos sueños Sueño preciosos sueños que me ayudan Me conectan Me dan fuerza Mi cuerpo sana Mi mente sana Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir Me cuido Me atiendo Duermo profundamente Mis músculos se relajan Mis pensamientos Se silencian Y se enlentecen Mi respiración Se hace cada vez Más lenta Pausada Ligera Mi cuerpo pesa Mi cuerpo pesa Mi conciencia se desliza al sueño El sueño me vence Permito que el sueño venga Entro en el reino del sueño Entro en el reino del sueño Descanso Profundamente Como si no pesara Como si flotara sobre una nube Las sensaciones Las sensaciones de mi cuerpo Cada vez más lejanas Mi cerebro orquesta Todo lo necesario Para mi sueño Mi cerebro Mi cerebro Sabe cómo hacerlo Confío en el sueño Permito que estos procesos automáticos Ocurran Me entrego Penetro en el espacio precioso Tranquilo Sagrado Del sueño Estoy a salvo Estoy bien Sano Mi sueño El sueño Me sana a mí Sueño Preciosos sueños Los recuerdo Por la mañana Duermo Descanso Profundamente Toda la noche Ahora Imagina o siente Que desde el universo Que te cobija Un rayo de luz dorada Penetra por la cúspide De tu cabeza Llenándote de calma Serenidad Y amor Si no puedes Visualizar ese color Visualiza otro Que represente Para ti La energía De la serenidad Y la paz interior Siente como esta agradable Cálida Y amable luz Llena la parte alta De tu cabeza Primero en una pequeña zona Como una moneda Y luego expandiéndose En toda la parte superior De tu cabeza Penetrando Y bañando Todo tu cerebro Al hacerlo Sientes que tu cabeza Y cerebro Se relajan Completamente Descendiendo Desde ahí Y bañando Todo tu cuerpo De esta preciosa Y relajante Luz dorada Que va aflojando Todos los músculos Y nervios De tu cuerpo Según yo Los vaya mencionando Aumentando Esta relajación Con cada inhalación Relajando Y calmando Con cada exhalación Sin alterar El ritmo De tu respiración Sin cambiarla Dejando que fluya Suave Ligera Lenta Hacia el sueño Profundo Y tranquilo Esta luz Desciende ahora Por tu frente Tus cejas Tus párpados Tus ojos Relajando Aflojando Descansando Todos los músculos Nervios Y neuronas Tu nariz Las narinas De tu nariz Y el aire Pasando a través De ellas Al respirar Tus mejillas Tus oídos Los lados De tu cabeza El izquierdo El derecho El labio El labio superior El labio inferior Tu boca Tu lengua Tu mandíbula Se relajan Se relajan Se aflojan Se calman Con esta luz De serenidad Y sueño La parte de atrás De tu cabeza Tu nuca Tu cuello Tu garganta Tus clavículas Tus hombros La parte superior La parte superior De tus brazos Tus axilas Tus codos La parte exterior El hueso Y el pliegue Y el pliegue De los codos Tus antebrazos Tus muñecas La parte dorsal Y la delicada parte interna De tus muñecas La palma De tus manos El dorso De tus manos El pulgar derecho El izquierdo El índice derecho El izquierdo El dedo medio derecho El izquierdo El anular derecho El izquierdo El dedo meñique El pequeño De la mano derecha Y de la izquierda Y todos estos músculos Y nervios Se llenan de energía De serenidad Tus células duermen Descansan Se relajan Te rindes al sueño Duermes Descansas Y ahora En la parte alta De tu pecho Y la parte baja De tu pecho Justo por encima De tu diafragma La parte alta De tu abdomen Subiendo y bajando Al respirar Suavemente Despacio Casi Imperceptiblemente La zona media De tu abdomen Alrededor De tu ombligo Y ahora La zona inferior De tu abdomen Y tu zona púbica En cada respiración Sin cambiar Ningún ritmo Inhalas Esta preciosa luz Dorada De calma Y serenidad Exhalas Todo resto De tensión Toda sombra Y ahora Y ahora En tu espalda La parte alta De tu espalda Las paletillas U homóplatos La zona media La zona media De tu espalda Las dorsales La zona baja De tu espalda Las lumbares Y la zona final De tu espalda Y tus glúteos Y tu columna Desde la base De tu cabeza Descendiendo Hasta abajo Hasta tu coxis Todos los nervios Y músculos Se bañan De esta luz De sueño Y descanso Tu espalda Descansa Se repone Sobre la cama Duerme Sueña Y ahora Tus caderas Tus ingles Tus muslos Por delante Por detrás Tus rodillas Por delante Y por detrás La corva De las rodillas Tus espinillas Y tus pantorrillas Tus tobillos Por delante Por detrás Tus empeines Tus talones La planta De los pies Y los dedos De tus pies El dedo gordo Izquierdo Derecho El segundo Dedo Izquierdo El derecho El tercer Dedo Del pie Izquierdo Del derecho El cuarto Dedo En el izquierdo En el pie Derecho Y en el quinto Dedo El pequeño Esta luz Completa su viaje En el pie Izquierdo Y en el pie Derecho Todos los músculos Nervios Y células De tus piernas Y tus pies Descansan Bañados Por esta preciosa Y relajante Luz dorada Luz de amor Luz Luz de serenidad Luz de serenidad Duermes Descansas Profundamente Entrando Entrando en el sueño Con cada respiración Sin esfuerzo Toda tensión Que pudiera quedar En tus músculos Y tu cuerpo Se libera Se borra Sin rastro Todo tu cuerpo Cada una de sus células Y átomos Está lleno De esta dorada luz Del cosmos Tan lleno Que rebosa Flotando en una esfera De amable Y serena luz Que sana Equilibra Y calma Tu cuerpo Y tu cerebro Eliminan Toxinas Físicas Y mentales Se llenan De equilibrio Armonía Y salud Fácilmente Amablemente Tu mente Se silencia Se libera De constricciones Las señales De tu cuerpo Están cada vez Más lejanas Más distantes Te cuesta Percibirlas No haces Ningún esfuerzo Por notarlas Y sientes Tu cuerpo De energía Cada vez Más Ligero Como si flotaras Elevándote Hacia el cielo Hacia las estrellas Flotando En el hermoso Y magnífico Cielo nocturno Lejos De la luz De las ciudades Puedes ver Puedes ver Con tanta claridad La vía láctea Cruzando De parte A parte Esta hermosa Bóveda celeste Que es ahora Tu sábana Y tu manta Puedes ver Puedes ver Que ahora Tu cama Es una espesa Y algodonosa Blanca nube Que te soporta Te sostiene Te eleva Y te eleva Un poco más Hacia arriba Alto Muy alto En la región Donde las auroras Boreales Bailan Y titilan En una sinfonía De tonos Verdes Azules Y malvas Todavía Tu nube Te eleva Aún más Y más En el espacio Silencioso Lejos Del planeta Que ahora Ves Como un precioso Zafiro En la oscuridad Zazabache Del universo Aquí Puedes mantener Tu nube Que te ha ayudado O le puedes Dar las gracias Y prescindir De ella Lo que sientas Más cómodo Para ti Flotando En este espacio Miras las estrellas Y percibes Su luz Bañándote Como delicado Polvo de estrellas Que ilumina Tu cuerpo Convirtiéndolo En otro Precioso Cuerpo Estrellado En otra Vía láctea En sí misma Polvo de estrellas Liberador Polvo de estrellas Sanador Sanador Flota Flota Libre En esta paz Absoluta Y perfecta Y vuelve a abrir Tu corazón A estas afirmaciones Aquí y ahora Duermo Profundamente Estoy a salvo Me libero El universo me apoya Me sostiene Sano Sano mi sueño El sueño Me sana Sueño cosas preciosas Que me alimentan Y nutren Recuerdo Mis sueños Duermo Duermo Profundamente Me reparo En la fuente De amor Y vida Del universo Descanso Mi corazón Está lleno De paz Dicha Y amor Lo que busco Está dentro De mí Soy luz Soy paz Soy amor Gracias Universo Gracias Energía de paz Y amor Y siente Este agradecimiento Profundo Hacia la energía Más elevada Más alta Más espiritual Que tú puedas concebir Gracias 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 Permite que tu mente Y tu cuerpo Se relajen Aún Un poco más Deslizándose Hacia el sueño Deja ir Todo lo que no sea Esta interna paz Y plenitud Duermes Profundamente Sanas tu sueño El sueño Te sana Sueñas Sueñas Cosas Preciosas Que te alimentan Y nutren Recuerdas Estos Preciosos Sueños Duermes Profundamente Toda la noche Te reparas Y nutres En la fuente Del universo De amor Vida Y paz Descansas Duermes Eres Una partícula Del universo Eres Uno Con el universo Eres luz Eres paz Eres amor Duermes Duermes Profundamente La tierra Te sostiene El universo Te nutre Tu cuerpo Mente Y conciencia Son Sostenidos Y nutridos Duermes Duermes Profundamente Toda la noche Duermes 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 Amén. Amén. Amén tus ojos, respira, siente tus párpados cada vez más pesados, más cómodos, más relajados, y desde tus párpados desciende un poco y nota tu respiración en tu nariz, tu pecho, tu abdomen. Amén. Percibe la danza sagrada de la respiración, como tu abdomen se eleva al inhalar y desciende al exhalar. Realiza dos o tres respiraciones lentas y profundas por la nariz, soltando el aire como en un suspiro y haciendo una breve pausa después. Te espero. En el vaivén de la respiración encuentras el ritmo eterno que te conecta con la esencia misma de la vida. Como el susurro del viento entre los árboles, el abdomen se eleva suavemente al inhalar. Y al exhalar, en la cadencia del retorno a la tierra, el abdomen se hunde con delicadeza, como las hojas que caen en otoño. Con cada inhalación recibes vida, serenidad, calma. Con cada exhalación sueltas amarras, te desprendes de los pensamientos y te entregas plenamente a la hora, al momento presente. En esta danza vital encuentras el eco de tu conexión con la vida, con la conciencia. En cada respiración te descubres como un hermoso hilo en el tapiz infinito de la vida, tejido en la eterna trama de la unidad universal. Eres un hilo que forma parte del todo. Eres uno con el todo. Y por eso hay sabiduría en ti. Por eso hay intuición en ti. Confías en ti. Confías en esa parte sabia y serena que reside en tu interior. Te conectas con ella. Visualiza tu duda o pregunta. En la pantalla de cine de tu mente, proyecta una o varias imágenes que la representen. Puedes buscar la resolución de una duda relacionada con tu salud, tu economía, tu profesión, orientación vocacional, tu vida de pareja, un asunto familiar o incluso, un giro importante en tu vida. O necesitas inspiración creativa para disolver un bloqueo en algo artístico, técnico o científico. Quizá deseas un mensaje que te brinde orientación espiritual, respuestas o revelaciones sobre cuestiones importantes y trascendentes para ti. Respira lentamente, permitiendo que tu abdomen se expanda y se relaje. Aquieta tu mente. Conectas con esa parte sabia y serena. La mente racional, por sí sola, no encuentra todas las respuestas. A veces necesita la chispa de luz, la linterna de su compañera olvidada, la intuición. Suelta amarras. Navega en las aguas de la sabiduría ancestral que también habita en ti, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Duermo y descanso profundamente. Esta noche, tengo hermosos sueños. Los recuerdo al despertar y los anoto. Visualizo en mi mente cómo los anoto al despertar. Siento confianza, calma y seguridad. Esta noche me conecto con lo más alto y elevado, o con esa parte sabia en mí, y eso me susurra en los sueños la respuesta a mi pregunta. Ahora, plantea en tu mente la pregunta, inquietud, bloqueo o deseo que tengas. Hazlo con confianza, con calma. Tu voz es escuchada. Tu pedido es recibido. El universo te sostiene. La vida te sostiene. Me sumerjo en un sueño reparador y rejuvenecedor que nutre mi cuerpo y alma. Mi mente está tranquila y receptiva, permitiendo que los sueños se manifiesten claramente. Al despertar, recuerdo las imágenes y palabras de mis sueños. Los anoto. Valoro mis sueños. Son portadores de sabiduría y mensajes importantes para mí. Durante el sueño, mi mente se abre a nuevas perspectivas y soluciones creativas. Mis sueños son una fuente de inspiración y guía. Al despertar, siento claridad mental y bienestar. Confío en mis sueños. Confío en mis sueños. Me brindan respuestas y comprensión profunda. Mi mente se silencia y mi corazón se abre para recibir mensajes simbólicos y reveladores a través de mis sueños. Al despertar, recuerdo y comprendo los mensajes de mis sueños. Mi capacidad de recordar sueños se fortalece cada noche. Mis sueños me ofrecen valiosas intuiciones y revelaciones. Cada noche, mi mente se sincroniza con la sabiduría universal a través de mis sueños. Los sueños son un puente que me conecta con una sabiduría profunda. Los sueños me ayudan a encontrar la solución que busco. Encuentro la ayuda que necesito. Encuentro la inspiración, la intuición, la sabiduría. Mi corazón se abre a este mensaje sabio, lleno de luz y de amor. Permite que tu cuerpo y tu mente se relajen profundamente, entregándose al sueño mientras recorres tu cuerpo con tu conciencia, brindándole un masaje de atención, afecto, agradecimiento y reconocimiento. No te preocupes si no sientes alguna parte de tu cuerpo. En caso de que esto ocurra, muévela ligeramente o tensa mínimamente los músculos. Luego relájala de nuevo para sentir esa parte sin dificultad. Dirige ahora tu atención a la cúspide de tu cabeza, justo en la parte superior. Tal vez percibas una leve vibración o cosquilleo. Siente. Ahora, toda la parte alta de tu cabeza. La parte de atrás de tu cabeza, la nuca. El lado derecho de tu cabeza y tu rostro. El lado derecho de tu cabeza, tu frente, tu entrecejo, tu ceja derecha, la izquierda, tu párpado derecho, tu párpado izquierdo, tu ojo derecho. El aire pasando por tu narina izquierda, el aire pasando por tu narina izquierda, toda tu nariz. Tu mejilla derecha, tu mejilla izquierda, tu labio superior. Tu labio inferior, toda la boca, tu lengua, tus dientes, tu mandíbula que se relaja, tu cuello por detrás. Tu garganta, tu garganta, tu hombro derecho, tu axila derecha. Tu brazo superior, tu brazo superior, la parte exterior, la parte exterior, la parte exterior, el pliegue del codo. Tu muñeca, tu muñeca hacia el dorso, hacia la cara interior. El dorso de tu mano derecha, la palma de tu mano derecha. El pulgar, el dedo medio, el dedo medio, el anular, el meñique. Tu hombro izquierdo, tu axila izquierda. Tu brazo superior izquierdo, la parte exterior, la interior, que pega al cuerpo. Tu codo, la parte exterior, la parte interior, el pliegue del codo. Tu antebrazo izquierdo, la parte exterior, la interior. Tu muñeca hacia el dorso y la cara interior. El dorso de tu mano izquierda. La palma de tu mano izquierda. El pulgar, el pulgar, el índice, el dedo medio, el anular, el meñique. La parte alta de tu espalda. El homóplato derecho, el homóplato izquierdo. La parte baja de tu espalda, las lumbares. Toda tu columna, desde la nuca hasta abajo, hasta el coxis. Y por delante, tus clavículas, la derecha. La izquierda. La parte derecha de tu pecho. La parte izquierda. La respiración en tu pecho. Debajo de tu pecho, tu diafragma. La parte alta de tu abdomen, subiendo y bajando al respirar. Tu ombligo y la parte media de tu abdomen. La parte baja de tu abdomen. Tu zona genital externa. Tu gluteo derecho. Tu cadera derecha. Tu ingle. Tu muslo derecho por delante. Por detrás. Por detrás. Tu rodilla. Por delante. La articulación. Por detrás. Por detrás. La corva. Tu espinilla derecha. Y por detrás. La pantorrilla. Tu tobillo derecho. Por delante. Por detrás. Tu empeine. El talón del pie derecho. La planta del pie derecho. El dedo gordo. El segundo dedo del pie derecho. El tercer dedo. El cuarto dedo. El dedo pequeño. Tu glúteo izquierdo. Tu cadera izquierda. Tu ingle. Tu muslo izquierdo por delante. Por detrás. Por detrás. Tu rodilla. Por delante. La articulación. Por detrás. La corva. Tu espinilla izquierda. Y por detrás. La pantorrilla. Tu tobillo. Por delante. Por detrás. Tu empeine izquierdo. El talón del pie izquierdo. La planta del pie. El dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. El tercer dedo. El cuarto dedo. El dedo pequeño. Todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, se llena de una energía de vida serena y calmada. fluyendo suavemente, dulcemente, adormeciéndote, reparando todos los procesos, todas las células, restaurando y equilibrando. Un tranquilo río de energía de paz y serenidad fluye desde tu cabeza recorriendo todo tu cuerpo. Tu cabeza. Tu rostro. Tus brazos. Tus manos. Tus brazos. Tus brazos. Tus brazos. Tus espalda. Tu pecho. Tu abdomen. Tus piernas. Tus pies. Esta energía de calma y bienestar Trae consigo el agradable, amable y suave manto del sueño Permite que te cubra Deja que te arrope Como una flor que cierra sus pétalos en la noche Esperando desplegarse con renovada belleza al amanecer Tu cuerpo duerme y descansa Permite que tu cuerpo duerma Y se repare profundamente Convirtiéndose él mismo en un templo de paz y descanso Abriendo paso a que tu conciencia entre en el mágico reino de los sueños inspiradores Donde se reciben enseñanzas Respuestas Inspiración Y guía Sueños Que son la linterna que te guía hacia nuevos horizontes El hilo dorado que te orienta A través de los laberintos de la mente y la vida La brújula La estrella polar que guía tu navegación Hacia el puerto que deseas Sueños 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 que nutren tu ser interior Mientras tu cuerpo descansa Sueños que traen respuestas y revelaciones Que te llevan hacia nuevas fronteras de descubrimiento y realización A una realidad más grande Más abierta Más amable Más hermosa Hay sabiduría en ti Hay intuición en ti Confías Confías en ti Confías en esa parte sabia y serena Que hay dentro de ti Conectas con ella Tu cuerpo duerme Tu conciencia se nutre en la fuente Tu intención es la brújula y el mapa para el viaje de esta noche Tu mente se silencia y tu corazón se abre Permitiendo que estas afirmaciones te arrullen en el sueño y la guía que solicitas Duermo y descanso profundamente Tengo un hermoso sueño Lo recuerdo al despertar y lo anoto Siento confianza Calma Seguridad Conecto con esa parte sabia en mí O conecto con lo más elevado, espiritual y trascendente con mi guía o mi ángel que me ayuda a resolver mi pregunta Mi petición es escuchada Mi pedido es recibido El universo me sostiene La vida me sostiene Obtengo las respuestas que necesito Me sumerjo en un sueño reparador y rejuvenecedor que nutre mi cuerpo y alma Mi mente permanece tranquila y receptiva Dando espacio para que los sueños se manifiesten claramente Al despertar siento energía y vitalidad, claridad mental y bienestar Y recuerdo las imágenes y palabras del sueño Mis sueños me traen la sabiduría y mensajes que necesito En los sueños mi mente se abre a nuevas perspectivas y soluciones creativas Mis sueños son una fuente de inspiración y guía Confío en mis sueños Me brindan respuestas y comprensión profunda Mi mente se abre a recibir mensajes simbólicos y reveladores a través de mis sueños Al despertar recuerdo y comprendo los mensajes de mi sueño Mi capacidad de recordar sueños se fortalece cada noche Mis sueños me ofrecen valiosas intuiciones y revelaciones Mi mente se encuentra en un estado de relajación y calma Propicio para tener sueños vividos y memorables Los sueños son un puente que me conecta con mi sabiduría interior más profunda Recibo el sueño que me ayuda a encontrar la solución que busco Encuentro la ayuda que necesito Encuentro la inspiración, la intuición, la sabiduría Mi corazón se abre a este mensaje sabio de luz y de amor Duermo y descanso profundamente Tengo un hermoso sueño con la respuesta y visión que necesito Siento confianza, calma, seguridad Conecto con lo más elevado en mí o en el universo Me guía, me responde, me orienta Mis sueños me orientan y me guían Doy gracias por dormir Doy gracias por mis sueños Doy gracias por la guía que obtengo en mis sueños Doy gracias por confiar en mí y en este proceso Gracias 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 Comenzamos Calmando la mente y el cuerpo por medio de la respiración Inhala y exhala siempre por la nariz Y mientras me escuchas Haz tres respiraciones lentas Profundas Exhalando todo lo despacio que puedas Percibe cómo tu abdomen sube al inhalar y desciende al exhalar Inhala paz, calma, serenidad, bienestar Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo Si todavía tienes tus ojos abiertos percibes ahora lo pesados que se están haciendo Y cómo cada pestañeo es cada vez más y más lento Hasta que finalmente tus párpados se cierran O cuentas hacia atrás despacio y en silencio Notando cómo cada pestañeo te relaja más y más Tres Dos Y uno Y se cierran y entregan al descanso Permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior Que te aleja de las percepciones exteriores E incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar Y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda a las olas de un mar de verano En un día tranquilo y sin viento El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles Y tú, con cada respiración, como esas olas, te vas relajando, calmando, serenando Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones ¡Gracias! 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 Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso Y se va hundiendo en el colchón y la almohada Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño Tu cabeza descansa sobre la almohada Tus hombros Tu espalda Tus caderas Tus piernas Y tus pies Descansando Reposando Reposando Sostenidas por el colchón y la calma Tu pecho Tu abdomen Respirando Protegidos Cubiertos por la ropa de la cama Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones Se alejen de este espacio de sueño y de descanso Como una hoja que cae de un árbol Suavemente Balanceada por la brisa Hasta descansar en un arroyo cercano Donde flota y se aleja Permitiendo la calma y el descanso Con cada respiración te relajas Con cada respiración confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo Enraizando tu atención A menudo vagabunda En las sensaciones de tu cuerpo Y tu respiración Y tus músculos y órganos Disuelven y funden Como la cera de una vela encendida Todas las tensiones internas Que aún pudieran quedar Permitiendo que se desbloqueen Todas las energías internas De paz Calma Amor Y alegría serena De tu conciencia luminosa Y tu ser interior ¿Qué es lo que se desbloqueen? 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 Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo. El esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y al dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Duermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Duermo profundamente. Muy profundamente. Muy profundamente. Sueño. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño venga. Entro en el reino del sueño. Descanso profundamente. Como si no pesara. Como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora, imagina o siente que desde el universo que te cobija, un rayo de luz dorada penetra por la cúspide de tu cabeza, llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color, visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente como esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza, primero en una pequeña zona como una moneda y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza penetrando y bañando todo tu cerebro. Al hacerlo, sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo, según yo los vaya mencionando. Descendiendo, aumentando esta relajación con cada inhalación, relajando y calmando con cada exhalación, sin alterar el ritmo de tu respiración, sin cambiarla, dejando que fluya suave, ligera, lenta, hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente. Tus cejas, tus párpados, tus ojos, relajando, aflojando, descansando todos los músculos, nervios y neuronas. Tu nariz, las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar. Tus mejillas, tus oídos, los lados de tu cabeza, el izquierdo, el derecho, el labio superior, el labio inferior, tu boca. Tu lengua, tu mandíbula. Se relajan, se aflojan, se calman con esta luz de serenidad y sueño. La parte de atrás de tu cabeza, tu nuca, tu cuello, tu garganta. Tus clavículas, tus hombros, la parte superior de tus brazos. Tus axilas, tus codos, la parte exterior, el hueso y el pliegue de los codos. Tus antebrazos, tus antebrazos, tus muñecas, la parte dorsal y la delicada parte interna de tus muñecas. La palma de tus manos, el dorso de tus manos, el pulgar derecho, el izquierdo. El índice derecho, el izquierdo. El dedo medio derecho, el izquierdo. El dedo meñique, el pequeño, de la mano derecha y de la izquierda. Y todos estos músculos y nervios se llenan de energía de serenidad. Tus células duermen, descansan, se relajan. Te rindes al sueño. Duermes. Descansas. Y ahora, en la parte alta de tu pecho. Y la parte baja de tu pecho, justo por encima de tu diafragma. La parte alta de tu abdomen, subiendo y bajando al respirar. Suavemente. Despacio. Casi imperceptiblemente. La zona media de tu abdomen, alrededor de tu ombligo. Y ahora, la zona inferior de tu abdomen. Y tu zona pública. En cada respiración, sin cambiar ningún ritmo, inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad. Exhalas. Exhalas todo resto de tensión, toda sombra. Y ahora, en tu espalda, la parte alta de tu espalda. Las paletillas, las paletillas u homóplatos. La zona media de tu espalda, las dorsales. La zona baja de tu espalda, las lumbares. Y la zona final de tu espalda y tus glúteos. Y tu columna, desde la base de tu cabeza, descendiendo hasta abajo, hasta tu coxis. Todos los nervios y músculos se bañan de esta luz de sueño y descanso. Tu espalda descansa. Se arrepone sobre la cama. Duerme. Sueña. Y ahora tus caderas. Tus ingles. Tus muslos por delante. Por detrás. Tus rodillas por delante. Y por detrás. La corva de las rodillas. Tus espinillas. Y tus pantorrillas. Tus tobillos por delante. Por detrás. Tus empeines. Tus talones. La planta de los pies. Y los dedos de tus pies. El dedo gordo. Izquierdo. Derecho. El segundo dedo izquierdo. El derecho. El tercer dedo. Del pie izquierdo. Del derecho. El cuarto dedo. En el izquierdo. En el pie derecho. Y en el quinto dedo. El pequeño. Esta luz completa su viaje. En el pie izquierdo. Y en el pie derecho. Todos los músculos, nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada. Luz de amor. Luz de amor. Luz de serenidad. Duermes. Descansas. Profundamente. Entrando en el sueño con cada respiración. Sin esfuerzo. Toda tensión que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo se libera. Se borra. Sin rastro. Todo tu cuerpo, cada una de sus células y átomos, está lleno de esta dorada luz del cosmos. Tan lleno que rebosa. Flotando en una esfera de amable y serena luz que sana, equilibra y calma. Tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales. Se llenan de equilibrio, armonía y salud. Fácilmente. Amablemente. Tu mente se silencia. Se libera de constricciones. Las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas. Más distantes. Te cuesta percibirlas. No haces ningún esfuerzo por notarlas. Y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero. Como si flotaras. Elevándote hacia el cielo, hacia las estrellas. Flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno. Lejos de la luz de las ciudades. Puedes ver con tanta claridad la Vía Láctea cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste que es ahora tu sábana y tu manta. Puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube que te soporta, te sostiene, te eleva. Y te eleva un poco más hacia arriba, alto, muy alto, en la región donde las auroras boreales bailan y titilan en una sinfonía de tonos verdes, azules y malvas. Todavía tu nube te eleva aún más y más en el espacio silencioso, lejos del planeta que ahora ves como un precioso zafiro en la oscuridad azabache del universo. Aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado o le puedes dar las gracias y prescindir de ella, lo que sientas más cómodo para ti. Flotando en este espacio miras las estrellas y percibes su luz bañándote, como delicado polvo de estrellas que ilumina tu cuerpo convirtiéndolo en otro precioso cuerpo estrellado, en otra Vía Láctea en sí misma. Polvo de estrellas liberador, polvo de estrellas sanador. Flota libre en esta paz absoluta y perfecta y vuelve a abrir tu corazón a estas afirmaciones. Aquí y ahora duermo profundamente. Estoy a salvo. Me libero. El universo me apoya, me sostiene. Sano mi sueño. El sueño me sana. Sueño cosas preciosas que me alimentan y nutren. Recuerdo mis sueños. Duermo profundamente. Me reparo en la fuente de amor y vida del universo. Descanso. Mi corazón está lleno de paz, dicha y amor. Lo que busco está dentro de mí. Soy luz. Soy paz. Soy amor. Gracias, universo. Gracias, energía de paz y amor. Y siente este agradecimiento profundo hacia la energía más elevada, más alta, más espiritual que tú puedas concebir. Gracias. 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 Permite que tu mente y tu cuerpo se relajen aún un poco más, deslizándose hacia el sueño. Deja ir todo lo que no sea esta interna paz y plenitud. Duermes profundamente. Sanas tu sueño. El sueño te sana. Sueñas cosas preciosas que te alimentan y nutren. Recuerdas estos preciosos sueños. Tuermes profundamente toda la noche. Te reparas y nutres en la fuente del universo de amor, vida y paz. Descansas. 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 Duermes. Duermes. Eres una partícula del universo. Eres una partícula del universo. Eres uno con el universo. Eres luz. Eres paz. Eres amor. Duermes profundamente. La tierra te sostiene. El universo te nutre. Tu cuerpo, mente y conciencia son sostenidos y nutridos. Duermes profundamente. Toda la noche. 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 Si no lo han hecho todavía, deja que se cierren tus ojos. Respira. Siente tus párpados cada vez más pesados, más cómodos, más relajados. Y desde tus párpados desciende un poco y nota tu respiración en tu nariz, tu pecho, tu abdomen. Percibe la danza sagrada de la respiración, como tu abdomen se eleva al inhalar y desciende al exhalar. Realiza dos o tres respiraciones lentas y profundas por la nariz, soltando el aire como en un suspiro y haciendo una breve pausa después. Te espero. En el vaivén de la respiración encuentras el ritmo eterno que te conecta con la esencia misma de la vida. Como el susurro del viento entre los árboles, el abdomen se eleva suavemente al inhalar. Y al exhalar, en la cadencia del retorno a la tierra, el abdomen se hunde con delicadeza, como las hojas que caen en otoño. Con cada inhalación recibes vida, serenidad, calma. Con cada exhalación sueltas, amarras, te desprendes de los pensamientos y te entregas plenamente a la hora, al momento presente. En esta danza vital encuentras el eco de tu conexión con la vida, con la conciencia. En cada respiración te descubres como un hermoso hilo en el tapiz infinito de la vida, tejido en la eterna trama de la unidad universal. Eres un hilo que forma parte del todo. Eres uno con el todo. Y por eso hay sabiduría en ti. Por eso hay intuición en ti. Confías en ti. Confías en esa parte sabia y serena que reside en tu interior. Te conectas con ella. Visualiza tu duda o pregunta. En la pantalla de cine de tu mente, proyecta una o varias imágenes que la representen. Puedes buscar la resolución de una duda relacionada con tu salud, tu economía, tu profesión, orientación vocacional, tu vida de pareja, un asunto familiar o incluso un giro importante en tu vida. O necesitas inspiración creativa para disolver un bloqueo en algo artístico, técnico o científico. Quizá deseas un mensaje que te brinde orientación espiritual, respuestas o revelaciones sobre cuestiones importantes y trascendentes para ti. Respira lentamente, permitiendo que tu abdomen se expanda y se relaje. Aquieta tu mente. Conectas con esa parte sabia y serena. La mente racional por sí sola no encuentra todas las respuestas. A veces necesita la chispa de luz, la linterna de su compañera olvidada, la intuición. Suelta amarras. Navega en las aguas de la sabiduría ancestral que también habita en ti, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Duermo y descanso profundamente. Esta noche tengo hermosos sueños. Los recuerdo al despertar y los anoto. Visualizo en mi mente cómo los anoto al despertar. Siento confianza, calma y seguridad. Esta noche me conecto con lo más alto y elevado o con esa parte sabia en mí y eso me susurra en los sueños la respuesta a mi pregunta. Ahora plantea en tu mente la pregunta, inquietud, bloqueo o deseo que tengas. Hazlo con confianza, con calma. Tu voz es escuchada. Tu pedido es recibido. Me sumerjo en un sueño. Un sueño reparador y rejuvenecedor que nutre mi cuerpo y alma. Mi mente está tranquila y receptiva, permitiendo que los sueños se manifiesten claramente. Escucho el mensaje. Lo recibo. Al despertar recuerdo las imágenes y palabras de mis sueños. Los anoto. Valoro mis sueños. Son portadores de sabiduría y mensajes importantes para mí. Durante el sueño, mi mente se abre a nuevas perspectivas y soluciones creativas. Mis sueños son una fuente de inspiración y guía. Al despertar, siento claridad mental y bienestar. Confío en mis sueños. Me brindan respuestas y comprensión profunda. Mi mente se silencia y mi corazón se abre para recibir mensajes simbólicos y reveladores a través de mis sueños. Al despertar, recuerdo y comprendo los mensajes de mis sueños. Mi capacidad de recordar sueños se fortalece cada noche. Mis sueños me ofrecen valiosas intuiciones y revelaciones. Cada noche, mi mente se sincroniza con la sabiduría universal a través de mis sueños. Los sueños son un puente que me conecta con una sabiduría profunda. Los sueños me ayudan a encontrar la solución que busco. Encuentro la ayuda que necesito. Encuentro la inspiración, la intuición, la sabiduría. Mi corazón se abre a este mensaje sabio, lleno de luz y de amor. Permite que tu cuerpo y tu mente se relajen profundamente, entregándose al sueño mientras recorres tu cuerpo con tu conciencia, brindándole un masaje de atención, afecto, agradecimiento y reconocimiento. No te preocupes si no sientes alguna parte de tu cuerpo. En caso de que esto ocurra, muévela ligeramente o tensa mínimamente los músculos. Luego relájala de nuevo para sentir esa parte sin dificultad. Dirige ahora tu atención a la cúspide de tu cabeza, justo en la parte superior. Tal vez percibas una leve vibración o cosquilleo. Siente. Ahora, toda la parte alta de tu cabeza. La parte de atrás de tu cabeza, la nuca. El lado derecho de tu cabeza y tu rostro. El lado izquierdo. Tu frente. Tu entrecejo. Tu ceja derecha. La izquierda. Tu párpado derecho. Tu párpado izquierdo. Tu ojo derecho. Tu ojo izquierdo. El aire pasando por tu narina derecha. El aire pasando por tu narina izquierda. Toda tu nariz. Tu mejilla derecha. Tu mejilla izquierda. Tu labio superior. Tu labio inferior. Toda la boca. Tu lengua. Tus dientes. Tu mandíbula que se relaja. Tu cuello por detrás. Tu garganta. Tu hombro derecho. Tu axila derecha. Tu brazo superior. Tu brazo superior. Derecho. La parte exterior. Y la interior que pega al cuerpo. Tu codo. La parte exterior. El hueso. La parte interior. El pliegue del codo. Tu muñeca hacia el dorso. Hacia la cara interior. El dorso de tu mano derecha. La palma de tu mano derecha. El pulgar. El índice. El dedo medio. El anular. El meñique. Tu hombro izquierdo. Tu axila izquierda. Tu brazo superior izquierdo. La parte exterior. La interior que pega al cuerpo. Tu codo. La parte exterior. El hueso. La parte interior. El pliegue del codo. Tu antebrazo izquierdo. La parte exterior. La interior. Tu muñeca hacia el dorso. Y la cara interior. El dorso de tu mano izquierda. La palma de tu mano izquierda. El pulgar. El pulgar. El índice. El dedo medio. El anular. El meñique. El dedo medio. La parte alta de tu espalda. El homóplato derecho. El homóplato izquierdo. La parte alta de tu espalda. La parte media de tu espalda. Las dorsales. La parte baja de tu espalda. Las lumbares. Toda tu columna. Desde la nuca hasta abajo. Hasta el coxis. Y por delante tus clavículas. La derecha. La izquierda. La parte derecha de tu pecho. La parte izquierda. La respiración en tu pecho. Debajo de tu pecho. Tu diafragma. La parte alta de tu abdomen. Subiendo y bajando. Al respirar. Tu ombligo. Y la parte media de tu abdomen. La parte baja de tu abdomen. Tu zona genital externa. Tu gluteo derecho. Tu cadera derecha. Tu ingle. Tu muslo derecho por delante. Por detrás. Por detrás. Tu rodilla. Por delante. La articulación. Por detrás. La corva. Tu espinilla derecha. Y por detrás. La pantorrilla. Tu tobillo derecho. Por delante. Por detrás. Tu empeine. El talón del pie derecho. La planta del pie derecho. El dedo gordo. El segundo dedo del pie derecho. El tercer dedo. El cuarto dedo. El dedo pequeño. Tu glúteo izquierdo. Tu cadera izquierdo. Tu cadera izquierda. Tu ingle. Tu muslo izquierdo por delante. Por detrás. Tu rodilla. Tu rodilla. Por delante. La articulación. Por detrás. La corva. Tu espinilla izquierda. Y por detrás. La pantorrilla. Tu tobillo. Tu tobillo. Por delante. Por detrás. Tu empeine izquierdo. El talón del pie izquierdo. La planta del pie. El dedo gordo del pie izquierdo. El segundo dedo. El tercer dedo. El cuarto dedo. El dedo pequeño. Todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, se llena de una energía de vida serena y calmada. Fluyendo suavemente. Dulcemente. Adormeciéndote. Reparando todos los procesos. Todas las células. Restaurando y equilibrando. Un tranquilo río de energía de paz y serenidad fluye desde tu cabeza recorriendo todo tu cuerpo. Tu cabeza. Tu rostro. Tus brazos. Tus manos. Tus manos. Tu espalda. Tu pecho. Tu abdomen. Tus piernas. Tus pies. Tus ants. Tus killed. Tus males. Tus pobres. Tu espalda. Tus amables. Tus duermos. Tus vindos. Permite que te cubra Deja que te arrope Como una flor que cierra sus pétalos en la noche Esperando desplegarse con renovada belleza al amanecer Tu cuerpo duerme y descansa Permite que tu cuerpo duerma y se repare profundamente Convirtiéndose él mismo en un templo de paz y descanso Abriendo paso a que tu conciencia entre en el mágico reino de los sueños inspiradores Donde se reciben enseñanzas, respuestas, inspiración y guía Sueños que son la linterna que te guía hacia nuevos horizontes El hilo dorado que te orienta a través de los laberintos de la mente y la vida La brújula La estrella polar que guía tu navegación hacia el puerto que deseas Sueños que nutren tu ser interior mientras tu cuerpo descansa Sueños que traen respuestas y revelaciones Que te llevan hacia nuevas fronteras de descubrimiento y realización A una realidad más grande Más abierta Más amable Más hermosa Hay sabiduría en ti Hay intuición en ti Confías en ti Confías en esa parte sabia y serena que hay dentro de ti Conectas con ella Tu cuerpo duerme Tu conciencia se nutre en la fuente Tu intención es la brújula y el mapa para el viaje de esta noche Tu mente se silencia y tu corazón se abre Permitiendo que estas afirmaciones te arrullen en el sueño y la guía que solicitas Duermo y descanso profundamente Tengo un hermoso sueño Lo recuerdo al despertar y lo anoto Siento confianza Calma Seguridad Conecto con esa parte sabia en mí O conecto con lo más elevado Espiritual Y trascendente Con mi guía O mi ángel Que me ayuda a resolver Mi pregunta Mi petición Es escuchada Mi pedido Es recibido El universo El universo Me sostiene La vida Me sostiene Obtengo Las respuestas Que necesito Me sumerjo en un sueño reparador Y rejuvenecedor Que nutre mi cuerpo Y alma Mi mente Permanece tranquila Y receptiva Dando espacio Para que los sueños Se manifiesten Claramente Al despertar Siento energía Y vitalidad Claridad mental Y bienestar Y recuerdo Las imágenes Y palabras Del sueño Mis sueños Me traen La sabiduría Y mensajes Que necesito En los sueños Mi mente Se abre A nuevas Perspectivas Y soluciones Creativas Mis sueños Son una fuente De inspiración Y guía Confío En mis sueños Me brindan Respuestas Y comprensión Profunda Mi mente Se abre A recibir Mensajes Simbólicos Y reveladores A través De mis sueños Al despertar Recuerdo Y comprendo Los mensajes De mi sueño Mi capacidad De recordar Sueños Se fortalece Cada noche Mis sueños Me ofrecen Valiosas Intuiciones Y revelaciones Mi mente Se encuentra En un estado De relajación Y calma Propicio Para tener Sueños Vívidos Y memorables Los sueños Son un puente Que me conecta Con mi sabiduría interior Más profunda Recibo el sueño Que me ayuda a encontrar La solución Que busco Encuentro La ayuda Que necesito Encuentro La inspiración La intuición La sabiduría Mi corazón Se abre A este mensaje Sabio De luz Y de amor Duermo Y descanso Profundamente Tengo un hermoso sueño Con la respuesta Y visión Que necesito Siento confianza Calma Seguridad Conecto Con lo más elevado En mí O en el universo Me guía Me responde Me orienta Mis sueños Me orientan Y me guían Doy gracias Por dormir Doy gracias Por mis sueños Doy gracias Por la guía Que obtengo En mis sueños Doy gracias Por confiar en mí Y en este proceso Gracias 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 Por la guía Por la guía Por la guía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Exhala toda tensión, todo cansancio, toda sombra, toda emoción negativa que pueda quedar aferrada a tu mente y tu cuerpo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y entregan al descanso, permitiendo esta cortina de agradable confianza y serenidad interior que te aleja de las percepciones exteriores e incluso de las sensaciones y movimientos de tu mente Sigue notando el movimiento de tu abdomen al respirar Y permite que tu respiración de forma natural se vaya haciendo cada vez más sutil y ligera Déjate llevar por ese suave movimiento que te recuerda las olas de un mar de verano en un día tranquilo y sin viento El mar apenas se mueve y las olas son suaves, pequeñas, tranquilas, casi imperceptibles Y tú con cada respiración como esas olas te vas relajando, calmando, serenando Cada vez que tomas aire, inhalas serenidad y calma Cada vez que sueltas aire, exhalas tensiones y preocupaciones ¡Gracias! 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 Percibes toda la longitud de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Sientes como se rinde a la fuerza de gravedad, a su propio peso, y se va hundiendo en el colchón y la almohada. Tu cuerpo cada vez más relajado, más quieto, inmóvil, tranquilo. Cada célula y molécula relajándose, durmiéndose, entregándose al sueño. Tu cabeza descansa sobre la almohada. Tus hombros, tu espalda, tus caderas, tus piernas y tus pies, descansando, reposando, sostenidas por el colchón y la calma. Tu pecho, tu abdomen, respirando, protegidos, cubiertos por la ropa de la cama. Permite que pensamientos, imágenes, recuerdos, preocupaciones, se alejen de este espacio de sueño y de descanso. Como una hoja que cae de un árbol, suavemente, balanceada por la brisa, hasta descansar en un arroyo cercano, donde flota y se aleja, permitiendo la calma y el descanso. Con cada respiración, confías en estos procesos automáticos de tu cuerpo, enraizando tu atención a menudo vagabunda en las sensaciones de tu cuerpo y tu respiración. Y tus músculos y órganos disuelven y funden, como la cera de una vela encendida, todas las tensiones internas que aún pudieran quedar. Permitiendo que se desbloqueen todas las energías internas de paz, calma, amor y alegría serena de tu conciencia luminosa y tu ser interior. Deja ahora que tu corazón se abra a estas afirmaciones llenas de amor, confianza y seguridad hacia ti. Tu mente puede llenarse de pensamientos negativos sobre el mismo sueño, programándote sin darte cuenta de forma que impide tu descanso y bienestar. No hagas ningún esfuerzo, el esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Solo tienes que abrir tu conciencia a estas afirmaciones, dejar que vayan penetrando en tu mente, noche tras noche, para que poco a poco tu cerebro se programe hacia el sueño y al dormir. Mi cuerpo pesa y se relaja con cada respiración. Dejo que mi conciencia se deslice hacia el mundo del sueño y el descanso. Mi cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Tuermo profundamente. Por la mañana me despierto con energía y vitalidad. Tuermo profundamente, muy profundamente. Sueño preciosos sueños que me ayudan, me conectan, me dan fuerza. Mi cuerpo sana. Mi mente sana. Mi cerebro recupera la capacidad de relajarse y dormir. Me cuido. Me atiendo. Duermo profundamente. Mis músculos se relajan. Mis pensamientos se silencian y se enlentecen. Mi respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Mi cuerpo pesa. Mi conciencia se desliza al sueño. El sueño me vence. Permito que el sueño venga. Entro en el reino del sueño. Descanso profundamente. Como si no pesara, como si flotara sobre una nube. Las sensaciones de mi cuerpo, cada vez más lejanas. Mi cerebro orquesta todo lo necesario para mi sueño. Mi cerebro sabe cómo hacerlo. Confío en el sueño. Permito que estos procesos automáticos ocurran. Me entrego. Penetro en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estoy a salvo. Estoy bien. Sano mi sueño. El sueño me sana a mí. Sueño preciosos sueños. Los recuerdo por la mañana. Duermo. Descanso. Profundamente. Toda la noche. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija, un rayo de luz dorada penetra por la cúspide de tu cabeza, llenándote de calma, serenidad y amor. Si no puedes visualizar ese color, visualiza otro que represente para ti la energía de la serenidad y la paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza, primero en una pequeña zona como una moneda y luego expandiéndose en toda la parte superior de tu cabeza, penetrando y bañando todo tu cerebro. Al hacerlo, sientes que tu cabeza y cerebro se relajan completamente. Descendiendo desde ahí y bañando todo tu cuerpo de esta preciosa y relajante luz dorada que va aflojando todos los músculos y nervios de tu cuerpo, según yo los vaya mencionando. Aumentando esta relajación con cada inhalación, relajando y calmando con cada exhalación, sin alterar el ritmo de tu respiración, sin cambiarla. Dejando que fluya, suave, ligera, lenta, hacia el sueño profundo y tranquilo. Esta luz desciende ahora por tu frente, tus cejas, tus párpados, tus ojos, relajando, aflojando, descansando todos los músculos, nervios y neuronas. Tu nariz, las narinas de tu nariz y el aire pasando a través de ellas al respirar. Tus mejillas, tus oídos, los lados de tu cabeza, el izquierdo, el derecho. El labio superior, el labio inferior, tu boca, tu lengua, tu mandíbula. Se relajan, se aflojan, se calman con esta luz de serenidad y sueño. La parte de atrás de tu cabeza, tu nuca, tu cuello, tu garganta. Tus clavículas, tus hombros, la parte superior de tus brazos. Tus axilas, tus codos, la parte exterior, el hueso y el pliegue de los codos. Tus antebrazos, tus antebrazos, tus muñecas, la parte dorsal y la delicada parte interna de tus muñecas. La palma de tus manos, el dorso, el pulgar derecho, el izquierdo. El índice derecho, el izquierdo. El dedo medio derecho, el izquierdo. El anular derecho, el izquierdo. El dedo meñique, el pequeño, de la mano derecha y de la izquierda. Y todos estos músculos y nervios se llenan de energía de serenidad. Tus células duermen, descansan, se relajan. Te rindes al sueño. Duermes. Descansas. Y ahora, en la parte alta de tu pecho. Y la parte baja de tu pecho, justo por encima de tu diafragma. La parte alta de tu abdomen, subiendo y bajando al respirar. Y ahora, suavemente, despacio, casi imperceptiblemente. La zona media de tu abdomen, alrededor de tu ombligo. Y ahora, la zona inferior de tu abdomen. Y tu zona pública. En cada respiración, sin cambiar ningún ritmo, inhalas esta preciosa luz dorada de calma y serenidad. Exhalas todo resto de tensión, toda sombra. Y ahora, en tu espalda, la parte alta de tu espalda. Las paletillas u homóplatos. La zona media de tu espalda, las dorsales. La zona baja de tu espalda, las lumbares. Y la zona final de tu espalda y tus glúteos. Y tu columna, desde la base de tu cabeza, descendiendo hasta abajo, hasta tu coxis. Todos los nervios y músculos se bañan de esta luz de sueño y descanso. Tu espalda descansa. Se repone sobre la cama. Duerme. Sueña. Y ahora tus caderas. Tus ingles. Tus muslos por delante. Por detrás. Tus rodillas por delante. Y por detrás. La corva de las rodillas. Tus espinillas. Y tus pantorrillas. Tus tobillos por delante. Por detrás. Tus empeines. Tus talones. La planta de los pies. Y los dedos de tus pies. El dedo gordo. Izquierdo. Derecho. El segundo dedo izquierdo. El derecho. El derecho. El tercer dedo del pie izquierdo. Del derecho. El cuarto dedo en el izquierdo. En el pie derecho. Y en el quinto dedo. El pequeño. Esta luz completa su viaje en el pie izquierdo. Y en el pie derecho. Todos los músculos, nervios y células de tus piernas y tus pies descansan bañados por esta preciosa y relajante luz dorada. Luz de amor. Luz de serenidad. Luz de serenidad. La tensión que pudiera quedar en tus músculos y tu cuerpo se libera. Se borra. Sin rastro. Todo tu cuerpo, cada una de sus células y átomos, está lleno de esta dorada luz del cosmos. Tan lleno que rebosa. Flotando en una esfera de amable y serena luz que sana, equilibra y calma. Tu cuerpo y tu cerebro eliminan toxinas físicas y mentales. Se llenan de equilibrio, armonía y salud. Fácilmente. Amablemente. Tu mente se silencia. Se libera de constricciones. Las señales de tu cuerpo están cada vez más lejanas. Más distantes. Te cuesta percibirlas. No haces ningún esfuerzo por notarlas. Y sientes tu cuerpo de energía cada vez más ligero. Como si flotaras. Elevándote hacia el cielo, hacia las estrellas. Flotando en el hermoso y magnífico cielo nocturno. Lejos de la luz de las ciudades. Puedes ver con tanta claridad la Vía Láctea cruzando de parte a parte esta hermosa bóveda celeste que es ahora tu sábana y tu manta. Puedes ver que ahora tu cama es una espesa y algodonosa blanca nube que te soporta, te sostiene, te eleva. Y te eleva un poco más hacia arriba, alto, muy alto, en la región donde las auroras boreales bailan y titilan en una sinfonía de tonos verdes, azules y malvas. Todavía tu nube te eleva aún más y más en el espacio silencioso, lejos del planeta que ahora ves como un precioso zafiro en la oscuridad azabache del universo. Aquí puedes mantener tu nube que te ha ayudado o le puedes dar las gracias y prescindir de ella lo que sientas más cómodo para ti. Flotando en este espacio miras las estrellas y percibes su luz bañándote como delicado polvo de estrellas que ilumina tu cuerpo convirtiéndolo en otro precioso cuerpo estrellado. En otra vía láctea en sí misma polvo de estrellas liberador polvo de estrellas sanador. Flota libre en esta paz absoluta y perfecta y vuelve a abrir tu corazón a estas afirmaciones. Aquí y ahora duermo profundamente. Estoy a salvo. Me libero. El universo me apoya, me sostiene. Sano mi sueño. El sueño me sana. Sueño cosas preciosas que me alimentan y nutren. Recuerdo mis sueños. Duermo profundamente. Me reparo en la fuente de amor y vida del universo. Descanso. Mi corazón está lleno de paz, dicha y amor. Lo que busco está dentro de mí. Soy luz. Soy paz. Soy amor. Gracias, universo. Gracias, energía de paz y amor. Y siente este agradecimiento profundo hacia la energía más elevada, más alta, más espiritual que tú puedas concebir. Gracias. 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 Permite que tu mente y tu cuerpo se relajen aún un poco más, deslizándose hacia el sueño. Deja ir todo lo que no sea esta interna paz y plenitud. Duermes profundamente. Duermes profundamente. Sanas tu sueño. Sanas tu sueño. que te alimentan y nutren. Recuerdas estos preciosos sueños. Duermes profundamente toda la noche. Te reparas y nutres en la fuente del universo de amor, vida y paz. Descansas. Duermes. Eres una partícula del universo. Eres uno con el universo. Eres luz. Eres paz. Eres amor. Duermes profundamente. La tierra te sostiene. El universo te nutre. Tu cuerpo, mente y conciencia son sostenidos y nutridos. Duermes profundamente toda la noche. El universo te nutre. El universo te nutre. Si no lo han hecho todavía, deja que se cierren tus ojos. Respira. Siente tus párpados cada vez más pesados, más cómodos, más relajados. Y desde tus párpados, desciende un poco y nota tu respiración en tu nariz, tu pecho, tu abdomen. Percibe la danza sagrada de la respiración, como tu abdomen se eleva al inhalar y desciende al exhalar. Realiza dos o tres respiraciones lentas y profundas por la nariz, soltando el aire como en un suspiro y haciendo una breve pausa después. Te espero. En el vaivén de la respiración, encuentras el ritmo eterno que te conecta con la esencia misma de la vida. Como el susurro del viento entre los árboles, el abdomen se eleva suavemente al inhalar. Y al exhalar, en la cadencia del retorno a la tierra, el abdomen se hunde con delicadeza, como las hojas que caen en otoño. Con cada inhalación, recibes vida, serenidad, calma. Con cada exhalación, sueltas, amarras, te desprendes de los pensamientos y te entregas plenamente a la hora, al momento presente. En esta danza vital, encuentras el eco de tu conexión con la vida, con la conciencia. En cada respiración, te descubres como un hermoso hilo en el tapiz infinito de la vida, tejido en la eterna trama de la unidad universal. Eres un hilo que forma parte del todo. Eres uno con el todo. Y por eso hay sabiduría en ti. Por eso hay intuición en ti. Confías en ti. Confías en esa parte sabia y serena que reside en tu interior. Te conectas con ella. Visualiza tu duda o pregunta. En la pantalla de cine de tu mente, proyecta una o varias imágenes que la representen. Puedes buscar la resolución de una duda relacionada con tu salud, tu economía, tu profesión, orientación vocacional, tu vida de pareja, un asunto familiar o incluso un giro importante en tu vida. O necesitas inspiración creativa para disolver un bloqueo en algo artístico, técnico o científico. Quizá deseas un mensaje que te brinde orientación espiritual, respuestas o revelaciones sobre cuestiones importantes y trascendentes para ti. Respira lentamente, permitiendo que tu abdomen se expanda y se relaje. AQUIETA TU MENTE Conectas con esa parte sabia y serena. La mente racional, por sí sola, no encuentra todas las respuestas. A veces necesita la chispa de luz, la linterna de su compañera olvidada, la intuición. Suelta amarras, navega en las aguas de la sabiduría ancestral que también habita en ti, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Duermo y descanso profundamente. Esta noche, tengo hermosos sueños. Los recuerdo al despertar y los anoto. Visualizo en mi mente cómo los anoto al despertar. Siento confianza, calma y seguridad. Esta noche me conecto con lo más alto y elevado, o con esa parte sabia en mí, y eso me susurra en los sueños la respuesta a mi pregunta. Ahora, plantea en tu mente la pregunta, inquietud, bloqueo o deseo que tengas. Hazlo con confianza, con calma. Tu voz es escuchada. Tu pedido es recibido. El universo te sostiene. La vida te sostiene. Me sumerjo en un sueño reparador y rejuvenecedor que nutre mi cuerpo y alma. Mi mente está tranquila y receptiva, permitiendo que los sueños se manifiesten claramente. Al despertar, recuerdo las imágenes y palabras de mis sueños. Los anoto. Valoro mis sueños. Son portadores de sabiduría y mensajes importantes para mí. Durante el sueño, mi mente se abre a nuevas perspectivas y soluciones creativas. Mis sueños son una fuente de inspiración y guía. Al despertar, siento claridad mental y bienestar. Confío en mis sueños. Confío en mis sueños. Me brindan respuestas y comprensión profunda. Mi mente se silencia y mi corazón se abre para recibir mensajes simbólicos y reveladores a través de mis sueños. Al despertar, recuerdo y comprendo los mensajes de mis sueños. Mi capacidad de recordar sueños se fortalece cada noche. Mis sueños me ofrecen valiosas intuiciones y revelaciones. Cada noche, mi mente se sincroniza con la sabiduría universal a través de mis sueños. Los sueños son un puente que me conecta con una sabiduría profunda. Los sueños me ayudan a encontrar la solución que busco. Encuentro la ayuda que necesito. Encuentro la inspiración, la intuición, la sabiduría. Mi corazón se abre a este mensaje sabio, lleno de luz y de amor. Permite que tu cuerpo y tu mente se relajen profundamente, entregándose al sueño mientras recorres tu cuerpo con tu conciencia, brindándole un masaje de atención, afecto, agradecimiento y reconocimiento. No te preocupes si no sientes alguna parte de tu cuerpo. En caso de que esto ocurra, muévela ligeramente o tensa mínimamente los músculos, luego relájala de nuevo para sentir esa parte sin dificultad. Dirige ahora tu atención a la cúspide de tu cabeza, justo en la parte superior. Tal vez percibas una leve vibración o cosquilleo. Siente. Ahora, toda la parte alta de tu cabeza. La parte de atrás de tu cabeza, la nuca. El lado derecho de tu cabeza y tu rostro. El lado izquierdo. Tu frente. Tu entrecejo. Tu ceja derecha. La izquierda. Tu párpado derecho. Tu párpado izquierdo. Tu ojo derecho. Tu ojo izquierdo. El aire pasando por tu narina derecha. El aire pasando por tu narina izquierda. Toda tu nariz. Tu mejilla derecha. Tu mejilla izquierda. Tu labio superior. Tu labio inferior. Toda la boca. Tu lengua. Tus dientes. Tu mandíbula que se relaja. Tu cuello por detrás. Tu garganta. Tu hombro derecho. Tu axila derecha. Tu brazo superior. Tu brazo superior. Derecho. La parte exterior. Y la interior que pega al cuerpo. Tu codo. La parte exterior. El hueso. La parte interior. El pliegue del codo. Tu muñeca hacia el dorso. Hacia la cara interior. El dorso de tu mano derecha. La palma de tu mano derecha. El pulgar. El índice. El dedo medio. El anular. El meñique. Tu hombro izquierdo. Tu axila izquierda. Tu brazo superior izquierdo. La parte exterior. La interior que pega al cuerpo. Tu codo. La parte exterior. El hueso. La parte interior. El pliegue del codo. Tu antebrazo izquierdo. La parte exterior. La interior. Tu muñeca hacia el dorso. Y la cara interior. El dorso de tu mano izquierda. La palma de tu mano izquierda. El pulgar. El pulgar. El índice. El dedo medio. El anular. El meñique. El dedo medio. La parte alta de tu espalda. El homóplato derecho. El homóplato izquierdo. El homóplato izquierdo. El pierdo'! El pulgar. Las dorsales. El grado. Esa parte baja. El pulgar. El pulgar. El pulgar. El pulgar. El pulgar. El pulgar. la derecha, la izquierda, la parte derecha de tu pecho, la parte izquierda, la respiración en tu pecho, debajo de tu pecho, tu diafragma, la parte alta de tu abdomen, subiendo y bajando al respirar, tu ombligo y la parte media de tu abdomen, la parte baja de tu abdomen, tu zona genital externa, tu gloteo derecho, tu cadera derecha, tu ingle, tu muslo derecho por delante, por detrás, tu rodilla, por delante, la articulación, por detrás, la corva, tu espinilla derecha y por detrás, la pantorrilla, tu tobillo derecho, por delante, por detrás, tu empeine, el talón del pie derecho, la planta del pie derecho, el dedo gordo, el segundo dedo del pie derecho, el tercer dedo, el cuarto dedo, el dedo pequeño, tu glúteo izquierdo, tu cadera izquierda, tu ingle, tu muslo izquierdo, por delante, por detrás, tu rodilla, por delante, la articulación, por detrás, la corva, tu espinilla izquierda, y por detrás, la pantorrilla, tu tobillo, tu tobillo, por delante, por detrás, tu empeine izquierdo, el talón del pie izquierdo, la planta del pie, el dedo gordo, el dedo gordo, el dedo gordo del pie izquierdo, el segundo dedo, el tercer dedo, el cuarto dedo, el dedo pequeño, todo tu cuerpo, desde la cabeza, hasta los pies, se llena de una energía de vida serena y calmada, fluyendo suavemente, dulcemente, adormeciéndote, reparando todos los procesos, todas las células, restaurando y equilibrando. Un tranquilo río de energía de paz y serenidad fluye desde tu cabeza recorriendo todo tu cuerpo, tu cabeza, tu rostro, tus brazos, tus manos, tu espalda, tu pecho, tu abdomen, tus piernas, tus pies. Esta energía de calma y bienestar trae consigo el agradable, amable y suave manto del sueño. Permite que te cubra, deja que te arrope, como una flor que cierra sus pétalos en la noche, esperando desplegarse con renovada belleza al amanecer, tu cuerpo duerme y descansa. Permite que tu cuerpo duerma y se repare profundamente, convirtiéndose él mismo en un templo de paz y descanso, abriendo paso a que tu conciencia entre en el mágico reino de los sueños inspiradores, donde se reciben enseñanzas, respuestas, inspiración y guía. Sueños que son la linterna que te guía hacia nuevos horizontes, el hilo dorado que te orienta a través de los laberintos de la mente y la vida, la brújula, la estrella polar que guía tu navegación hacia el puerto que deseas. Sueños que nutren tu ser interior mientras tu cuerpo descansa. Sueños que traen respuestas y revelaciones que te llevan hacia nuevas fronteras de descubrimiento y realización. A una realidad más grande, más abierta, más amable, más hermosa. Hay sabiduría en ti. Hay intuición en ti. Confías en ti. Confías en esa parte sabia y serena que hay dentro de ti. Conectas con ella. Tu cuerpo duerme. Tu conciencia se nutre en la fuente. Tu intención es la brújula y el mapa para el viaje de esta noche. Tu mente se silencia y tu corazón se abre permitiendo que estas afirmaciones te arrullen en el sueño y la guía que solicitas. Duermo y descanso profundamente. Tengo un hermoso sueño. Lo recuerdo al despertar y lo anoto. Siento confianza, calma, seguridad. Conecto con esa parte sabia en mí o conecto con lo más elevado, espiritual y trascendente con mi guía o mi ángel que me ayuda a resolver mi pregunta. Mi petición es escuchada. Mi pedido es recibido. El universo me sostiene. La vida me sostiene. Obtengo las respuestas que necesito. Me sumerjo en un sueño reparador y rejuvenecedor que nutre mi cuerpo y alma. Mi mente permanece tranquila y receptiva, dando espacio para que los sueños se manifiesten claramente. Al despertar siento energía y vitalidad, claridad mental y bienestar y recuerdo las imágenes y palabras del sueño. mis sueños mis sueños me traen la sabiduría y mensajes que necesito. En los sueños mi mente se abre a nuevas perspectivas y soluciones creativas. mis sueños son una fuente de inspiración y guía. Confío en mis sueños. Me brindan respuestas y comprensión profunda. mi mente se abre a recibir mensajes simbólicos y reveladores a través de mis sueños. Al despertar recuerdo y comprendo los mensajes de mi sueño. mi capacidad de recordar sueños se fortalece cada noche. Mis sueños me ofrecen valiosas intuiciones y revelaciones. Mi mente se encuentra en un estado de relajación y calma propicio para tener sueños vívidos y memorables. Los sueños son un puente que me conecta con mi sabiduría interior más profunda. Recibo el sueño que me ayuda a encontrar la solución que busco. encuentro la ayuda que necesito. Encuentro la inspiración la intuición la sabiduría. Mi corazón se abre a este mensaje sabio de luz y de amor. duermo y descanso profundamente. Tengo un hermoso sueño con la respuesta y visión que necesito. Siento confianza calma seguridad. Conecto con lo más elevado en mí o en el universo. Me guía me responde me orienta mis sueños me orientan y me guían. Doy gracias por dormir. Doy gracias por mis sueños. Doy gracias por la guía que obtengo en mis sueños. doy gracias por confiar en mí y en este proceso. Gracias. 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 Si no lo han hecho todavía deja que se cierren tus ojos. Respira. Siente tus párpados cada vez más pesados más cómodos más relajados y desde tus párpados desciende un poco y nota tu respiración y nota tu respiración en tu nariz tu pecho tu abdomen. Percibe la danza sagrada de la respiración como tu abdomen se eleva al inhalar y desciende y desciende al exhalar. Realiza dos o tres respiraciones lentas y profundas por la nariz soltando el aire como en un suspiro y haciendo una breve pausa después. Te espero. En el vaivén de la respiración encuentras el ritmo eterno que te conecta con la esencia misma de la vida. Como el susurro del viento entre los árboles el abdomen se eleva suavemente al inhalar y al exhalar en la cadencia del retorno a la tierra el abdomen se hunde con delicadeza como las hojas que caen en otoño. Con cada inhalación recibes vida serenidad calma calma con cada exhalación sueltas amarras te desprendes de los pensamientos y te entregas plenamente a la hora al momento presente en esta danza vital encuentras el eco de tu conexión con la vida con la conciencia en cada respiración te descubres como un hermoso hilo en el tapiz infinito de la vida tejido en la eterna trama de la unidad universal eres un hilo que forma parte del todo eres uno con el todo y por eso hay sabiduría en ti por eso hay intuición en ti confías en ti confías en esa parte sabia y serena que reside en tu interior te conectas con ella visualiza tu duda o pregunta en la pantalla de cine de tu mente proyecta una o varias imágenes que la representen puedes buscar la resolución de una duda relacionada con tu salud tu economía tu profesión orientación vocacional tu vida de pareja un asunto familiar o incluso un giro importante en tu vida o necesitas inspiración creativa para disolver un bloqueo en algo artístico técnico o científico quizá deseas deseas un mensaje que te brinde orientación espiritual respuestas o revelaciones sobre cuestiones importantes y trascendentes para ti respira lentamente permitiendo que tu abdomen se expanda y se relaje aquieta tu mente conectas con esa parte sabia y serena la mente racional por sí sola no encuentra todas las respuestas a veces necesita la chispa de luz la linterna de su compañera olvidada la intuición suelta amarras navega en las aguas de la sabiduría ancestral que también habita en ti abriendo tu corazón a estas afirmaciones duermo y descanso profundamente esta noche tengo hermosos sueños los recuerdo al despertar y los anoto visualizo en mi mente como los anoto al despertar siento confianza calma y seguridad esta noche me conecto con lo más alto y elevado o con esa parte sabia en mí y eso me susurra en los sueños la respuesta a mi pregunta ahora plantea en tu mente la pregunta inquietud bloqueo o deseo que tengas hazlo con confianza con calma tu voz es escuchada tu pedido es recibido el universo te sostiene la vida te sostiene me sumerjo en un sueño reparador y rejuvenecedor que nutre mi cuerpo y alma mi mente está tranquila y receptiva permitiendo que los sueños se manifiesten claramente escucho el mensaje lo recibo al despertar recuerdo recuerdo las imágenes y palabras de mis sueños los anoto valoro mis sueños son portadores de sabiduría y mensajes importantes para mí durante el sueño mi mente se abre a nuevas perspectivas y soluciones creativas mis sueños son una fuente de inspiración y guía al despertar siento claridad mental y bienestar confío en mis sueños me brindan respuestas y comprensión profunda mi mente se silencia y mi corazón se abre para recibir mensajes simbólicos y reveladores a través de mis sueños recibo escucho agradezco al despertar recuerdo y comprendo los mensajes de mis sueños mi capacidad de recordar sueños se fortalece cada noche mis sueños me ofrecen valiosas intuiciones y revelaciones cada noche mi mente se sincroniza con la sabiduría universal a través de mis sueños los sueños son un puente que me conecta con una sabiduría profunda los sueños me ayudan a encontrar la solución que busco encuentro la ayuda que necesito encuentro la inspiración la intuición la sabiduría mi corazón se abre a este mensaje sabio lleno de luz y de amor permite que tu cuerpo y tu mente se relajen profundamente entregándose al sueño mientras recorres tu cuerpo con tu conciencia brindándole un masaje de atención afecto agradecimiento y reconocimiento no te preocupes si no sientes alguna parte de tu cuerpo en caso de que esto ocurra muévela ligeramente o tensa mínimamente los músculos luego relájala de nuevo para sentir esa parte sin dificultad dirige ahora tu atención a la cúspide de tu cabeza justo en la parte superior tal vez percibas una leve vibración o cosquilleo siente ahora toda la parte alta de tu cabeza la parte de atrás de tu cabeza la nuca el lado derecho de tu cabeza y tu rostro el lado izquierdo tu frente tu entrecejo tu ceja derecha la izquierda tu párpado derecho tu párpado izquierdo tu ojo derecho tu ojo izquierdo el aire pasando por tu narina derecha el aire pasando por tu narina izquierda toda tu nariz tu mejilla derecha tu mejilla izquierda tu labio superior tu labio inferior toda la boca tu lengua tus dientes tu mandíbula que se relaja tu cuello por detrás tu garganta tu hombro derecho tu axila derecha tu brazo superior derecho la parte exterior y la interior que pega al cuerpo tu codo la parte exterior el hueso la parte interior el pliegue del codo tu antebrazo derecho la parte exterior la interior tu muñeca hacia el dorso hacia la cara interior el dorso de tu mano derecha la palma de tu mano derecha el pulgar el índice el dedo medio el anular el meñique tu hombro izquierdo tu axila izquierda tu brazo superior izquierdo la parte exterior la interior que pega al cuerpo tu codo la parte exterior el hueso la parte interior el pliegue del codo tu antebrazo izquierdo la parte exterior la interior tu muñeca hacia el dorso y la cara interior el dorso de tu mano izquierda la palma de tu mano izquierda el pulgar el índice el dedo medio el anular el meñique la parte alta de tu espalda el homóplato derecho el homóplato izquierdo la parte media de tu espalda las dorsales la parte baja de tu espalda las lumbares toda toda tu columna desde la nuca hasta abajo hasta el coxis y por delante tus clavículas la derecha la izquierda la parte derecha de tu pecho la parte izquierda la respiración en tu pecho debajo de tu pecho tu diafragma la parte alta de tu abdomen subiendo y bajando al respirar tu ombligo y la parte media de tu abdomen la parte baja de tu abdomen tu zona genital externa tu gluteo derecho tu cadera derecha tu ingle tu muslo derecho por delante por detrás tu rodilla por delante la articulación por detrás la corva tu espinilla derecha y por detrás la pantorrilla tu tobillo derecho por delante por detrás tu empeine el talón del pie derecho la planta del pie derecho el dedo gordo el segundo dedo del pie derecho el tercer dedo el cuarto dedo el dedo pequeño tu glúteo izquierdo tu cadera izquierda tu ingle tu muslo por delante por delante por detrás tu rodilla por delante la articulación por detrás la corva tu espinilla y por detrás la pantorrilla tu espinilla y por detrás tu espinilla izquierda el talón el talón del pie izquierdo la planta del pie el dedo gordo del pie izquierdo el segundo dedo el tercer dedo el cuarto dedo el dedo pequeño todo tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies se llena de una energía de vida serena y calmada fluyendo suavemente dulcemente adormeciéndote reparando todos los procesos todas las células restaurando y equilibrando un tranquilo río de energía de paz y serenidad fluye desde tu cabeza recorriendo todo tu cuerpo tu cabeza tu rostro tus brazos tus manos tu espalda tu pecho tu abdomen tus piernas tus pies esta energía de calma y bienestar trae consigo el agradable amable y suave manto del sueño permite que te cubra deja que te arrope como una flor que cierra sus pétalos en la noche esperando desplegarse con renovada belleza al amanecer tu cuerpo duerme y descansa permite permite que tu cuerpo duerma y se repare profundamente convirtiéndose él mismo en un templo de paz y descanso abriendo paso a que tu conciencia entre en el mágico reino de los sueños inspiradores donde se reciben enseñanzas respuestas inspiración y guía sueños que son la linterna que te guía hacia nuevos horizontes el hilo dorado que te orienta a través de los laberintos de la mente y la vida la brújula la estrella polar que guía tu navegación hacia el puerto que deseas sueños que nutren tu ser interior mientras tu cuerpo descansa sueños que traen respuestas y revelaciones que te llevan hacia nuevas fronteras de descubrimiento y realización a una realidad más grande más abierta más amable más hermosa hay sabiduría en ti hay intuición en ti confías en ti confías en esa parte sabia y serena que hay dentro de ti conectas con ella tu cuerpo duerme tu conciencia se nutre en la fuente tu intención es la brújula y el mapa para el viaje de esta noche tu mente se silencia y tu corazón se abre permitiendo que estas afirmaciones te arrullen en el sueño y la guía que solicitas duermo y descanso profundamente tengo un hermoso sueño lo recuerdo al despertar y lo anoto siento confianza calma seguridad conecto con esa parte sabia en mí o conecto con lo más elevado espiritual y trascendente con mi guía o mi ángel que me ayuda a resolver mi pregunta mi petición es escuchada mi pedido es recibido el universo me sostiene la vida me sostiene obtengo las respuestas que necesito me sumerjo en un sueño reparador y rejuvenecedor que nutre mi cuerpo y alma mi mente permanece tranquila y receptiva dando espacio para que los sueños se manifiesten claramente al despertar siento energía y vitalidad claridad mental y bienestar y recuerdo las imágenes y palabras del sueño mis sueños me traen la sabiduría y mensajes que necesito en los sueños mi mente se abre a nuevas perspectivas y soluciones creativas mis sueños son una fuente de inspiración y guía confío en mis sueños me brindan respuestas y comprensión profunda mi mente se abre a recibir mensajes simbólicos y reveladores a través de mis sueños al despertar recuerdo y comprendo los mensajes de mi sueño mi capacidad de recordar sueños se fortalece cada noche mi sueño me ofrecen valiosas intuiciones y revelaciones mi mente se encuentra en un estado de relajación y calma propicio para tener sueños vívidos y memorables los sueños son un puente que me conecta con mi sabiduría interior más profunda recibo el sueño que me ayuda a encontrar la solución que busco encuentro encuentro la ayuda que necesito encuentro la inspiración la intuición la sabiduría mi corazón se abre a este mensaje sabio de luz y de amor duermo y descanso profundamente tengo un hermoso sueño con la respuesta y visión que necesito siento confianza calma seguridad conecto con lo más elevado en mí o en el universo me guía me responde me orienta mis sueños me orientan y me guían doy gracias por dormir doy gracias por mis sueños doy gracias por la guía que obtengo en mis sueños doy gracias por confiar en mí y en este proceso gracias 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 Amén. Amén. Duermo y descanso profundamente. Tengo un hermoso sueño, lo recuerdo al despertar y lo anoto. Siento confianza, calma, seguridad. Conecto con esa parte sabia en mí o conecto con lo más elevado, espiritual y trascendente con mi guía o mi ángel que me ayuda a resolver mi pregunta. Mi petición es escuchada. Mi pedido es recibido. El universo me sostiene. La vida me sostiene. Obtengo las respuestas que necesito. Me sumerjo en un sueño reparador y rejuvenecedor que nutre mi cuerpo y alma. Mi mente permanece tranquila y receptiva, dando espacio para que los sueños se manifiesten claramente. Al despertar siento energía y vitalidad, claridad mental y bienestar. Y recuerdo las imágenes y palabras del sueño. Mis sueños me traen la sabiduría y mensajes que necesito. En los sueños, mi mente se abre a nuevas perspectivas y soluciones creativas. Mis sueños son una fuente de inspiración y guía. Confío en mis sueños, me brindan respuestas y comprensión profunda. Mi mente se abre a recibir mensajes simbólicos y reveladores a través de mis sueños. Al despertar recuerdo y comprendo los mensajes de mi sueño. Mi capacidad de recordar sueños se fortalece cada noche. Mis sueños me ofrecen valiosas intuiciones y revelaciones. Mi mente se encuentra en un estado de relajación y calma propicio para tener sueños vívidos y memorables. Los sueños son un puente que me conecta con mi sabiduría interior más profunda. Recibo el sueño que me ayuda a encontrar la solución que busco. Encuentro la ayuda que necesito. Encuentro la inspiración, la intuición, la sabiduría. Mi corazón se abre a este mensaje sabio de luz y de amor. Duermo y descanso profundamente. Tengo un hermoso sueño con la respuesta y visión que necesito. Siento confianza, calma, seguridad. Conecto con lo más elevado en mí o en el universo. Me guía, me responde, me orienta. Mis sueños me orientan y me guían. Doy gracias por dormir. Doy gracias por mis sueños. Doy gracias por la guía que obtengo en mis sueños. Doy gracias por confiar en mí y en este proceso. Gracias. 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 Doy gracias por la guía que obtengo en mis sueños. Doy gracias por la guía que obtengo en mis sueños. Doy gracias por la guía que obtengo en mis sueños. Amén. 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 Amén.